Hola, bienvenido o bienvenida al canal de Carbovirus, espero que te guste el video, adiós. Este video voy a dividirlo en tres partes. La primera voy a hablar sobre qué es la vitamina C, la segunda sobre sus funciones, y la tercera parte va a hablar sobre dónde podemos encontrar la vitamina C. Y no olvides que en todos mis videos la fuente de información la encontrarás en la caja de descripción. Muchas vitaminas, dos clasificaciones químicas. Vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E y K. Y vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C y las ocho vitaminas del complejo B. Las vitaminas son micronutrientes que regulan procesos fisiológicos y que no pueden ser fabricados por el organismo, o si pueden, pero en cantidades insuficientes y que por ende deben ser ingeridas a través de la dieta. Pero ¿qué realmente es la vitamina C? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué es tan adictiva? ¿Qué es la vitamina C? Cuando hablamos de vitamina C no nos referimos a que existe un solo producto que se llame vitamina C. Cuando hablamos de vitamina C nos referimos a una familia de vitamímeros hidrosolubles de bajo peso molecular. ¿Vitámero? ¿Hidrosoluble? ¿Qué significan? La palabra vitamero hace alusión a un conjunto de compuestos químicamente relacionados y que poseen la misma función vitamínica. Mientras que hidrosoluble significa que pueden disolverse en medios acuosos. Quizás en algún lugar leíste que el ácido ascórbico es sinónimo de vitamina C. Pero aunque esta afirmación no está del todo incorrecta, el ascorbato, el radical ascorbilo y el ácido de hidroascórbico también son vitamino de la vitamina C y por ende son sinónimo de esta. De hecho el ácido ascórbico es la forma reducida de la vitamina C. El cual cuando pierde un hidrógeno, es decir cuando se oxida, se transforma en ascorbato. Y cuando pierde un electrón se transforma en radical ascorbilo. Y cuando éste pierde un hidrógeno y un electrón en ácido de hidroascórbico. Espera, espera, pero ¿por qué tanta química? Porque es interesante. Y es interesante porque el ácido ascórbico, que es el nombre más común, se encuentra únicamente en ambientes muy ácidos en el cuerpo humano. Donde el pH es muy bajo. Pero el 99% de la vitamina C que se encuentra en condiciones fisiológicas normales en nuestro cuerpo se encuentra en forma de ascorbato. La inmensa mayoría de los animales, al igual que las plantas y los microorganismos, pueden fabricar algún vitamino de la vitamina C. Pero en otros animales necesariamente deben consumir la vitamina C. Como los primates del suborden haplorrinos, como los seres humanos, chimpancés, gorilas, al igual que los kuyis, capibaras, algunos murciélagos y algunos peces teleosteos. Dado que no pueden fabricarla, pues el gen que la fabrica lo tienen mutado y no es funcional. De hecho para los peces teleosteos que no pueden fabricarla, un bajo consumo de vitamina C puede generar curvaturas en la cara lateral de su espina. Como también escoliosis espinal, lordosis espinal y también decoloración de escamas y hemorragias internas. Funciones de la vitamina C Para conocer las funciones de la vitamina C, te voy a contar una historia muy interesante y muy famosa. Hace décadas, un mal azotaba las aguas de nuestro planeta. Se desconocía por qué en los viajes marítimos se perdían cientos de vidas a volos de las naves. Cientos de marineros, pescadores y piratas de todos los confines del mundo eran víctimas de una hecatombe mortífera. Hoy es un gran día para morir. Durante la era de los descubrimientos, especialmente durante el invierno y en los asedios, una serie de malestares se presentaba entre los tripulantes. Se documentaban varios casos de encías sangrantes, pérdida o abulsión de dientes, hemorragias cutáneas, hiperkeratosis perifolicular, petequia, púrpura, eritema, cansancio, depresión y dolor articular. En 1747, un cirujano naval de la Marina Real Británica, James Lind, abordó la nave HMS Salisbury, junto con otros marineros durante el periodo de la Guerra de Sucesión Austriaca, donde Gran Bretaña se enfrentaba contra Francia y España. El objetivo de James Lind, poner a prueba que los desconocidos síntomas de los enfermos podían prevenirse con sustancias ácidas. Durante la travesía, James dividió a 12 marineros enfermos en 6 parejas, y a cada una de estas parejas, además de una comida común, le suministró un suplemento con propiedades ácidas. A una le dio sidra, a otro elixir vitriólico, a otra vinagre, a otra agua de mar, una mezcla de especias y por último a una le recetó dos naranjas y un limón. Para sorpresa de James Lind, solo la pareja que consumió la fruta tuvo mejoras en sus síntomas, y este caso se documentaría solo 6 años más tarde en su libro Tratado sobre el escorbuto. De hecho, se le conoce a James Lind como la primera persona documentada en realizar el primer ensayo clínico, donde acertó al controlar las variables del experimento de modo que todos los sujetos a testear estuvieran en similares condiciones, síntomas de enfermedad y dieta común como variables controladas, y suministro de comida especial como variable dependiente. Tuvieron que transcurrir 42 años desde la publicación de su trabajo para que la Marina Real Británica impusiera jugo de limón en la dieta de los marinos. De hecho, James Lind fue honorado en el Instituto Naval de Medicina de Reino Unido con un limonero en su escudo. Si bien fue difícil, dado que al almacenar jugo de limón, la temperatura, la luz y un incorrecto almacenamiento destruía la química de la vitamina C, las técnicas fueron mejorándose al paso de los años. Se sabe que la vitamina C cura lo que se llama el escorbuto. El escorbuto o hipovitaminosis C es una enfermedad nutricional que se da por un consumo deficiente de vitamina C, y que a nivel celular provoca principalmente una disminución en la fabricación de fibras de colágeno. Los colágenos son una familia de 27 glucoproteínas fibrosas que principalmente forman los tejidos conectivos de los mamíferos y es la proteína más abundante en el cuerpo humano. El colágeno podemos encontrarlo formando tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos, encías, mucosas, etc. Puesto que en estas estructuras el tejido conectivo es abundante y por ende se necesita mucho más colágeno para fabricarlos. ¿Y cuáles son los síntomas del escorbuto? Desde hipocondriasis, que es la obsesión de una persona con la idea de tener una enfermedad que no se le ha diagnosticado, cansancio, irritabilidad, adelgazamiento, mialgias o dolor muscular y artragias o dolor de articulaciones. Y al cabo de unos meses después aparecen los síntomas del escorbuto asociados a defectos del tejido conectivo. Como por ejemplo, gingivorragia, que es el sangramiento de encías, pérdida o abulsión de dientes, hiperkeratosis folicular, que es básicamente cuando la piel se coloca áspera y se forman bultos diminutos en muslos, mejillas y glúteos, anemia o baja de eritrocitos, petequias y púrpura debido a la hemorragia interna en la piel y fractura de huesos debido a defectos en la osteogénesis, sobre todo en niños que además les genera tendencia a deformaciones. Fuentes de vitamina C La dosis diaria de vitamina C es de 80 miligramos por día, aunque varía dependiendo del sexo, si se fuma o no, de la edad, cuya dosis suele aumentar a medida que envejecemos, si se padece de enfermedades febriles, embarazo, lactancia, etc. Comúnmente las fuentes de vitamina C suelen ser los cítricos. Un limón entero contiene el 92% de la dosis diaria, una naranja mediana cubre el 78% de la dosis, la mitad de un pomelo el 73%, una mandarina entera el 39% y una lima entera el 22%. Las groselas negras, los chiles y pimentones amarillos también tienen altos porcentajes de vitamina C comparados con los cítricos. Y recuerda que esto no sustituye la recomendación de tu profesional de salud. En este video aprendiste sobre qué es una vitamina, la clasificación de las vitaminas, la vitamina C, qué es un vitamero, el escorbuto y las fuentes de vitamina C. Nice. Si te gustó mucho este video sobre la vitamina C, te invito a que le des like, que comentes y que te suscribas para más contenido.